entonces voy a empezar desde la primera diapositiva desde la primera clase como recordatorio espero pues vean tomen sus sus apuntes de lo que es lo más importante que pudiera venir en clase si primeramente hemos empezado con la historia de la de la contabilidad hemos hablado sin uno de procesos o de etapas de los cuales de cómo seguir desarrollando la contabilidad desde los tiempos de la humanidad todo eso porque medio se había registros y así como ha surgido la economía que al principio se empleaba medios y prácticas avanzadas en el tiempo en arcilla en lana en tablillas y anotar hacia registros la evolución nos dice que se da desde las civilizaciones muy antiguas que ya conocían las operaciones animétricas todos estos puntos en sí lo que sé cómo se origina desde las primeras civilizaciones de las primitivas civilizaciones la cual tuvieron en el registro de operaciones mercantiles también tenían ellos de vida también nos dice que de vida la humanidad tiene una limitada capacidad de retención a memoria los fundadores especiales o que debas conocer va a ser el señor y vamos a llegar que ustedes también va a conocer y todo eso cuántos tipos de edades hemos dicho que existen la contabilidad cuatro edades y la edad antigua la edad media y la edad moderna y por último la edad contemporánea en cual de esas edades se encuentra fray lucas pacioli a ver pregunta en cuál de esa edad se encuentra jóvenes fray lucas pacioli en la moderna todo en cual en cual de las cuatro edades se encuentra fray lucas pattioli nadie es la moderna te he dicho profesor la moderna no no se escucha ya muy bien quién es el creador o el pionero de la partida doble como el mismo ha creado fray lucas parcial y nosotras de la partida doble seguros seguros que fue profesor y profesor no me acuerdo revisen su separato entonces ya tengo una pregunta entonces no sé a ver qué más hemos hablado bueno la evolución llegando hasta la última etapa ahí está de manera resumida edad antigua media la moderna y la contemporánea en la antigua como se escribía en tablillos de barro en escritura en la edad media ya se desarrollaba el sistema numérico y pues ya en la en la en renacimiento que vendiese la moderna ya se utilizaba la partida doble como tarea busquen en separata virtual quien ha sido el fundador de la partida doble eso no como y adaptadas un apunte que la creado no él lo ha desarrollado fray lucas parcial la desarrollada llamada la hecha llamas utilizando la partida doble Pero no es el creador, no es el pionero de la partida doble. Luis Lucas es el padre de la contabilidad, les he dicho. Es considerado el padre de la contabilidad. Luis Lucas, en el libro Cotrugli. Muy bien, Milagritos. Esa es la respuesta de la partida doble. Mi micrófono está mal. Rangeo. No se olviden de ese apellido. Rangeo, Rangeo, ¿no, profesor? Yo le he dicho. Así es. Exactamente. No confundan la partida doble con la contabilidad en general. El fray Lucas es el pionero de la contabilidad. Exactamente. Yo les estoy preguntando el pionero de la partida doble. Y no es el fray Lucas Pacioli. No está mal, entonces. Así parece, están mal. A ver, seguimos. Justo por eso estamos haciendo este repaso. Bien. Entonces, digamos, desde una vez visto la historia y la evolución de la contabilidad, hemos hablado todo lo que es contabilidad. Un sinnúmero de definiciones, un sinnúmero de procesos y todo lo que estamos desarrollando. Donde que vamos a ver el plan contable, las normas contables, las cuentas, los principios contables, los libros contables. De los cuales ahora estamos conociendo lo que es el plan contable. Y le hemos dicho que estoy utilizando un libro que es muy moderno, bueno, lo define como una contabilidad moderna y es lo que necesitamos saber todos. Y es utilizando el método CALPA. Y que lo define a la contabilidad. Como una técnica, y más adelante hemos visto que hay un sinnúmero más de técnica aplicada en procesos y análisis de hechos económicos. Así lo define. Pero si nosotros avanzamos, podemos ver que la contabilidad tiene un sinnúmero más de definiciones. Miren, por ejemplo, acá nos dice que es una ciencia. Es una ciencia de frente, lo definen así breve. Que permite qué? Recolectar, procesar, analizar e informar todos los hechos económicos. Esa es la definición general de contabilidad. Es una ciencia porque es completo. Que permite qué cosa? Recolectar, procesar, analizar e informar todos los hechos económicos. Es que realizan las empresas. De dónde proviene? De cómo aptitud de las cosas para poder reducir las cuentas o cálculos. Bueno, eso es fundamental. De qué verbo latino viene? De computar. Y se interpreta como contar o computar. Los puntos importantes en definición. De manera arimétrica y de manera literaria. De manera arimétrica nos dice que se refiere al hecho de hacer cuentas de bienes y valores. En que en unidad de medida. O sea, sacar cuentas. En literario verbal. Narra los hechos económicos. O sea, hace historias diarias de las empresas. Y aquí hemos mostrado un sinnúmero de definiciones que puede tener la contabilidad según cómo lo ven. Y lo ven como ciencia. Y lo ven como arte. Y lo ven como un sistema, como un lenguaje o como una técnica. Cada uno hemos hecho su respectivo desarrollo, su respectiva explicación. De los cuales ustedes ya tienen conocimiento. ¿Cuántos tipos de definiciones hemos visto? Pues lo podemos dividir en según ciencia. Según también podemos llamar como un arte. Como un sistema. Como un lenguaje. O como una técnica. Así lo podemos definir las definiciones. O divisionar las definiciones de la contabilidad. Como una ciencia. Como arte. Como un sistema. Como un lenguaje. O como una técnica. Miren cuántos tipos de definiciones puede tener la contabilidad. Lo primordial y lo más completo. Es que la contabilidad es como es una ciencia. ¿Para qué sirven? Y para la toma de definiciones. Esto es lo más completo. Se lo definen como una ciencia. ¿Qué nos permite conocer como ciencia? La verdadera situación económica y financiera de la empresa. La estabilidad y solvencia de las empresas. Cobros y pagos. La tendencia de las ventas. Los costos y gastos. Todo eso nos permite como ciencia. Conocer la contabilidad. ¿Qué tipo de contabilidad se puede llevar? Manual. O computarizado. Manual o computarizado. Nos quita tiempo. Llevar este de forma escrita. Todo eso. Computarizado. Te puedes quitar. Te puedes ahorrar tiempo. Es más fácil detectar los errores. Y todo eso. Aquí tenemos. En dos aspectos o definiciones. La contabilidad. Como tendría del libro. Y como contabilidad en general. ¿Sí? Por ejemplo. Como tendría de libros. La contabilidad es conocida como una técnica. Y como controlaje general. O sea. Que el controlaje total. Es considerado como una ciencia. ¿Sí? Cada uno explicado. ¿Sí? Miren. Y se pregunta. Estar bajo el control y supervisión del contador. ¿La contabilidad como técnica o como ciencia? Pregunta. ¿En qué tipo de definición el contador nos dice que está pendiente? Está por supervisión. La contabilidad está bajo el control y supervisión de un contador. Del contador. ¿En qué tipo de definición está? ¿Qué tipo de definición el contador nos dice que está pendiente como ciencia o como técnica? ¿Cómo técnica, profesor? ¿Cómo técnica, profesor? ¿Técnica? ¿O no entendí tu pregunta? ¿Qué tipo de definición el contador nos dice que está pendiente como ciencia o como ciencia o como ciencia o como ciencia o como ciencia? ¿Ferente, profesor? Hace por estar. A casa, a casa la red. Si me estoy preguntando ni se dan cuenta, una diapositiva, mira. Está bajo el control y supervisión del contador. ¿Contador? ¿En dónde está? ¿En dónde está? En sí. bien seguimos qué fines tiene la contabilidad controlar informar y tomar de sí para tomar decisiones controlar informar toma de decisiones tres finalidades hemos dicho que el objetivo principal de la contabilidad es informar a los gerentes de las empresas sobre el activo pasivo y capital de las empresas y es su objetivo principal todos estén separados me pasen no estoy hablando otros cosas que no estén separadas y si hablamos de manera más específica podemos hablar en el ámbito administrativo económico y financiero también tienen sus propias sus propios objetivos en el ámbito administrativo suministra información razonada en el ámbito económico mide sus recursos en el ámbito financiero proporciona información a usuarios externos quienes hemos dicho que son los usuarios externos quiénes vendrían a ser nuestros usuarios externos que necesitan saber de nuestra contabilidad como dice jimmy no te entendí entonces asesores el financiero los usuarios internos que nos sirven a contar quiénes son gerentes administradores socios dueños y los externos quienes vendrían sea el cliente son los clientes los clientes los veedores hemos dicho toda la mayoría de ganeas todos ellos no es talento de importancia de la contabilidad para quienes es importante para los inversionistas para el estado como control como sistema son importantes la contabilidad qué tipo de contabilidad está ahí como en que se clasifica contabilidad privada y contabilidad pública pobre no estoy proyectando porque se satura mucho el internet y estoy solamente hablando de manera resumida la resumida las diapositivas y ahí todo está en la separación virtual solamente estoy mencionando los puntos necesarios o los puntos importantes que pudieran venir al examen dos tipos de contabilidad la contabilidad privada y la contabilidad pública en la contabilidad qué tipo de contabilidad también existen como se divide la contabilidad contabilidad general contra la comercial contabilidad de costos contabilidad bancaria contabilidad cooperativas contabilidad hotelera o contabilidad de servicios un sino de contabilidad un sino de contabilidad 蛇 concacho contabilidad 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 clasificación de contar privada contra la privada ni contabilidad pública en la pena la privada podemos enc arguing en cambio el tipo de contabilidad ganadera agricultura industrial cooperativas minerías comercial y bancos y finanzas y en la pública solamente encuentra el estado ¿si? ahí está contabilidad en la privada está la área en la privada todo está en la privada es la agraria estos son los más importantes en el tema de contabilidad hemos desarrollado el ciclo contable la disciplina y el ciclo contable ¿quién es la disciplina? pues es el campo de la acción donde se va a tomar la eficiencia de otras ciencias técnicas y artes que se va a llevar para llevar una contabilidad como tendría de libros documentación mercantil estadísticas economía y derecho también como disciplinas se divide o está diversificada en las siguientes ramas en economía en administración en matemáticas documentos en derecho en estadística en finanzas en sí un sinnúmero de disciplinas que puede tener la contabilidad miren está en derecho está en estadística por eso es considerado como una ciencia porque es completo ¿qué es el ciclo contable? pues es el proceso ordenado y sistematizado del planeamiento y registro de las operaciones en libros contables para culminar para culminar en estados financieros primordiales a definición proceso ordenado y sistematizado del planeamiento y registro de las operaciones en los libros contables para culminar en los estados financieros es el ciclo contable etapas del ciclo contable recolección registro análisis y exposición de la información etapas del ciclo contable recolección registro análisis y exposición e información esos son los cuatro los objetivos ya hemos dicho bueno creo que serían los puntos más relevantes para el examen si hemos hablado de los más importantes objetivos características fines funciones todos esos puntos repasen para su próxima semana para que puedan ir a su descanso tranquilo a sus cinco días de descanso para este semestre hasta acá jóvenes de repente algunas dudas algunas consultan cinco días sí nada ¿cómo dijo profesor? lo escuché bien hasta acá de repente alguna opinión al respecto alguna duda de repente del examen descanso y descanso